Es que son plantigrados, siendo despavorables esta característica en ciertas situaciones como erguirse sobre sus patas traseras para aumentar su campo de visión Es de los pocos animales que se sostiene sobre ellas aunque caminan usando las cuatro Como dijimos, su visión no será la mejor, pero su oído es extremadamente agudo